Nos encontramos con Tita Barreto, bueno, ustedes seguramente se preguntarán ¿Quién es Tita? Bueno, Tita realmente trajo una ilusión a la ciudad, si uno se pone a pensar, o un cachito de bondad hacia la comunidad, teniendo en cuenta estos tiempos difíciles que, bueno, que estamos pasando en situaciones económicas bastante que muchos lo están sufriendo, y en este caso, donde Tita y ustedes tomaron conocimiento a través de las noticias, de nosotros lo que estamos dando a conocer cada vez que compartimos, juntamente con el medio, para que la gente se informe esta posibilidad de recuperar una gran cantidad de dinero, estamos hablando de una cifra de 9 mil dólares, Tita, ¿cómo te va? Buenas tardes. 9 mil dólares, ¿te imaginaste ver 9 mil dólares? No, nunca, nunca. Ni idea tenía, no conozco el valor del dólar, te soy sincera. ¿Cómo fue? Contame, porque esto es algo por ahí que no se ve todos los días. Mira, yo salí a hacer mandados, pagar cuentas, digamos, y ya me venía a casa y venía por la calle José Ingeniero y veo un bolso, un bolso común de ir al súper, y dijo, perdieron el bolso, dije, lo levanté porque era nuevo y digo, lo lavo y me lo guardo para mí. Claro, cuando yo lo agarro pensé que era la billetera, dije, uy, encima tiene la billetera. Claro, cuando abrí el bolso me llevó sorpresa porque dije, hay dólares, no sabía qué hacer. O sea, te lo juro que es una sensación muy fea encontrar ese dinero. ¿Vos lo contaste o no sabías que había 9 mil dólares? No, no sabía que había 9 mil dólares. ¿Y había alguna documentación o algo? Sí, estaba todo el ticket del banco, con nombre de la persona, todo, y la hora que lo habían sacado. ¿A qué hora fue más o menos que vos volvías de pagar cuentas? Más o menos era una hora de diferencia de que lo perdieron a que yo lo encontré. Ellos lo sacaron del banco a las 10 y cuarto y yo lo encontré más menos a las 11 y cuarto. ¿Quiere decir que estuvo más de una hora? En el suelo, perdido. ¿A dónde estaba precisamente? En la calle José Ingeniero, donde vive, más o menos, viste, donde vive Cravero, viste, en la esquina. ¿Sería José Ingeniero antes de llegar a la avenida Belgrano, por ahí? Es claro, en la otra esquina. Claro, cerca de la escuela fiscal. Escuela fiscal, exacto. Claro. Ahí lo encontré. Estaba así, mejor dicho, en la vereda. Doblado, así como un bolso que vos lo perdés, viste, que va a ser los mandados, y yo vi el bolso nuevo, digo, lo levanto. ¿Pero en la calle estaba? En la vereda. ¿En la vereda? En la vereda estaba. Y yo dije, bueno, lo levanto y me lo llevo, pero claro, adentro estaba toda esa sorpresa. ¿Ah, vos lo te diste cuenta cuando llegaste acá a tu casa? No, porque yo cuando lo levanté pensé que era la billetera lo que yo tocaba. Y digo, miro la billetera, ve de quién es y voy a la radio. Pero cuando encontré que eran dólares, dije, no, no voy a la radio. No sabía qué hacer, te lo juro. ¿De qué se te cruzó en ese momento? Yo quiero que me cuentes esa sensación. Ay, no, te digo esa sensación que cuando lo levanté y me lo puse sobre el pecho, me parecía que todo el mundo me seguía o me miraban. Y después reaccioné, digo, no, yo no robé nada. ¿Por qué me van a seguir? Yo encontré. Y bueno, me venía a mi casa, me encuentro con una vecina, que es Marta Celario. Le digo, Marta, encontré dólares. Ella me dice, vení, entra dentro de mi casa y miramos y dice, tita, es mucha plata. Bueno, entonces me vine a mi casa, llamo a mi sobrina, le digo, Dani, le digo, encontré dólares, no sé qué hacer. Dice, yo voy a tu casa y vemos lo que hacemos. Cuando me dijo lo que era la cantidad, no, digo, no lo puedo creer. No puedo creer que haya, en ese toco, que haya tanta plata. Sí, si uno se pone a pensar, son 250 mil pesos, creo, aproximado. Sí, sí, más o menos, sí. Es muchísimo. Sí, digamos, es mucha plata. ¿Y se te pasó por la cabeza de realmente de la mala acción, diríamos, de no devolverlo? No, 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 porque yo la llamé a mi sobrina y digo, ¿qué hacemos? Le digo, a la radio no puedo llamar, porque puede venir cualquiera a decirme, es mío. Y por el cual me viste, yo tengo Canal 4, no había escuchado la radio, así que no sabía. Y ella me dice, bueno, vamos a esperar a ver que si sale algo, viste, que busquen el dinero. Y bueno, después ella me llama, me dice, mira, salió en el Kikimóvil, que todo detallado, como vos encontraste, y es para una persona que enferma, digamos. Bueno, entonces le digo, vamos a devolverla, pero no nos animamos a llamar el número que daba en el celu, viste. Y yo digo, no, vamos a llamar a la chica de Taborda, que trabaja en el Banco Macro, y a ver qué nos dice ella. Entonces ella nos dijo, mira, traelo al banco, más seguro. Entonces, viste, bueno, yo hasta mañana temprano me lo llevo al banco. Me imagino del camino de tu casa hasta el banco, con esa plata, mirando para todos lados. Claro, porque uno no es fácil, viste. Y siempre mi sueño decía, ¿por qué algún día no encontraré plata? Pero no, no quisiera nunca más encontrar. Porque es una sensación muy fea, para mí fue muy feo, viste. Vamos a suponer, y ya, como para dejarte tranquila, después, bueno, vos me contás un poquito también tu vida, pero vamos a suponer que yo no ponía ese aviso clasificado donde decía, se extravió una gran cantidad de dinero, y que nadie lo iba a reclamar. No, iba a ir al banco. Te saco el ticket, no estaba el ticket dentro del bolso. Ah, bueno, ahí me mataste, no sé. Ahí no sabría qué decirte. Si no hubiese tenido el ticket, no sé. Quiere decir que siempre por vos pasó la, bueno, si bien te encontraste en una nube de turbulencia encerrada, por decir así, en un globo, que no podés salir, pero buscaste, trataste de buscar de ayuda, diríamos. Sí, 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 porque, ¿qué hago yo? Yo puedo gastarlo, ¿no es cierto? Pero vos tenés esa sensación que la plata no era tuya, viste. Y vos no sabés si la plata esa no la necesitaba como para alguna enfermedad, porque no sé, viste. Entonces, viste, no, viste, yo trato, yo, mira, siempre viví con lo que tengo y no puedo hacerme rica con algo que no es mío. Antes de que me cuente que viví con lo que tenés, ¿tuviste posibilidad de hablar con la dueña del dinero o el dueño? No, no, no los conozco. ¿No los conoces? No, no, no. ¿No te llamaron ni nada para agradecerte tampoco? No, no, tampoco, no, nada, nada. Bueno, es raro, porque, bueno, en lo personal estuve hablando y, bueno, si van a poner en contacto con vos, seguramente lo van a hacer en cualquier momento. Sí, supongo que sí, no, hasta ahora te suele decir a nadie me llamó, viste. Tita, ¿cómo vos sos jubilada? Sí, estoy jubilada. ¿Tenés ganas de decirle edad o no querés ser como Mirta Legrano? No, no tengo ningún problema. Tengo 62 años. ¿62 años? Sí. ¿Y a qué te dedicas siendo jubilada? Porque me imagino que el sueldo de jubilado, como todos, ¿no es cierto? No, no llegás a vivir. Doy clases de costura. Gracias a Dios me va muy bien. Estábamos mirando ahí, bueno, las máquinas, tenía una alumna aquí, que le agradecemos también porque nos está colaborando con nosotros, ¿eh? ¿Cómo se llama? Flavia. Bueno, le agradecemos a Flavia. Así que estás dando clase de costura, diríamos, vos sos maestra entonces. Sí, 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 estoy recibida de modista, digamos, así que doy clase. Y hará como siete años, ocho, que estoy dando clase. ¿Y podés vivir con los trabajos estos justamente de costura? Sí, sí. O decir que por ahí necesitás una mano aparte de, bueno, de la jubilación. No, 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 o sea, yo con lo que saco de costura es todos mis gastos y bueno, y la jubilación la tengo porque yo alquilo acá, ¿viste? Ah, ¿estás pagando alquiler? Exactamente, estoy pagando alquiler. En la casa no es mía. Claro. Pero bueno, ¿viste? Me las arreglo y estoy bien. ¿Tenés otro, mejor dicho, familiar que vive con vos? No, sola, 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 vivo sola. Sí, se debe de hacer difícil, ¿no es cierto? No, porque, o sea, tampoco es fácil vivir, ¿no es cierto? Pero bueno, trato de acomodarme como puedo, digamos. No sé cómo voy a explicarte, ¿viste? Pero gracias a Dios te puedo decir que estoy bien en estos momentos. Y gracias a Dios también podemos decirle, bueno, a las mujeres que quieran aprender a costura, podrían comunicarse con vos, ubicarte, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, porque tengo todavía algunos lugarcitos como para otras alumnos si quieren venir. Bueno, hacemos el llamado, aunque sea una gentileza de evolución para Rita que haga devuelto una gran cantidad de dinero y que, bueno, por lo menos así, de esa manera, cumple con este propósito de tener el cupo limitado ya completo, diríamos. Claro, sí, sí, sí. O sea, no tengo mucho, pero algo hay como para algunas más, ¿viste? Así que esperamos que sea una ayuda también para tener algunas más. Sería buenísimo. ¿No hacer trabajo de costura, de arreglos para personas? No, no, no. Eso lo he hecho ya ahora, dejé todo y me dedico solamente a atender mi jalo. Bueno, Rita, te queremos agradecer realmente y, bueno, ¿y quién más decir? No sé, creo que esto tiene que, todo el mundo tiene que compartir este momento, teniendo en cuenta, bueno, que gente generosa, si bien hay en Sunchale, sabemos que tenemos, pero hay muchos que por ahí, como dije al principio, en situaciones difíciles, quizás hay que ver si devuelven una gran cantidad de dinero. Exacto, no, lógico, no todo lo hacen, ¿viste? No todo te lo va a devolver, yo pienso. Porque a mí me gustaría, hoy o mañana pierdo algo, o dinero, o lo que sea, me gustaría que me lo devuelvan, ¿viste? Como hice yo. Pero bueno, hoy en día, ¿viste? Que la gente es muy difícil de que sean honestas. Es la primera vez que conseguí que encontrás dinero. Es la primera vez y no quiero más encontrar. Sí, lo había dicho. Sí, es la primera vez que encuentro dinero. Bueno, gracias por tu amabilidad, por tu bondad, por tu, bueno, corazón, ¿eh? Y realmente lo que hiciste tiene una grandeza realmente semejante y creo, bueno, que esto tendría que contagiar para que los demás también puedan hacerlo. Sí, sí, lógico. Sí, sí. Eso tendría que ser. En el país tendría que ser todo así gente honesta, pero lamentable no. No hay mucha gente honesta en la vida. Gracias, Rita. No hay de qué. Gracias a vos por hacerme la nota.